¿Qué son los trastornos mentales? Acá, encontrarás fallos terribles en la biología humana, en la psique de nosotros. Son enfermedades mentales o parafilias, que te harán estar muy agradecida o muy agradecido, de no ser quien las padezca. Historia. En la antigüedad, se relacionaba los trastornos mentales con causas sobrenaturales. Las culturas más primitivas los atribuían a posesiones demoníacas o fuerzas naturales, y las culturas más complejas a los dioses. Punto 26. Estos pensamientos primitivos dieron lugar a la práctica de trepanaciones craneanas con el objetivo de dejar salir a los demonios que provocaban las enfermedades mentales, y sobre las que existen evidencias que datan desde hace más de 5.000 años, a torturas o al confinamiento de los enfermos. Punto 26. No se conoce la causa exacta de los trastornos mentales. Si bien todo parece indicar que se trata del resultado de una compleja interacción entre diversos factores biológicos, sociales y psicológicos, Las puntuaciones altas en neuroticismo son predictivos para el desarrollo de todos los trastornos mentales comunes, aun cuando clásicamente se han dividido los trastornos mentales en trastornos orgánicos y trastornos funcionales, haciendo referencia al grado de génesis fisiológica o psíquica que determine al padecimiento. La clínica demuestra que ambas esferas no son independientes entre sí y que en la patología, como en el resto del desempeño psíquico normal, ambos factores interactúan y se correlacionan para generar el amplio espectro del comportamiento humano tal como lo conocemos. Los alumnos de 2º H. Derek Ahumada, Josué Santiago, Gustavo Ortiz, José Eduardo Trejo y Abel Pérez. Agradecen su atención, gracias por ver el video. ¡Gracias!